Yo soy Daniel F. Romero, candidato para director de división 4 del Imperial Irrigation District. Yo soy Andrés Luquen, quiero energía limpia y conservar el medio ambiente. Yo soy Karen Escobar y quiero que se mantengan las tarifas del agua y de la luz. Yo soy un líder verdadero para un futuro brillante. Yo soy Gloria Romo y quiero mano firme para que se mantenga el agua para el Valle Imperial en el Valle Imperial. Vote por su servidor el martes 8 de noviembre.